Música Durante canción que aprendí al pasar De la vocación del que supo amar En donarme a España fue Donde la escuché de este modo así Vamos, vamos corazón, no me haya pasado su vida Déjala en mi pobre pecho de tanto latir Cerca de mí ya no está Que la que fue mi amor Bajo las estrellas y yo la constelación Y hay una melancolía en mi corazón Porque la estrella más bella Se añora En el cielo de mi vida la luz se apagó Dulce canción que aprendí al pasar De la vocación del que supo amar En una aldea de España fue Donde la escuché de este modo así Vete junto al mar y lleva mi triste canción Brisa que de noche brisa mi amarga millón Y de la aldea que no Desde que partió Luna, 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 luna worrying Laba su completa Que la luz de tu blancura llevo a mi dolor Dile que vuelva a la aldea Por favor Dile que mi pobre todo por la pierna ¡Gracias!